Muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Europa Universalis Mañanero Aquí estamos tomándonos un pequeño desayuno mientras tomamos prácticamente toda Europa Y bueno, pues en la última guerra ha estado genial, dimos una paliza espantosa aquí a nuestros amigos Oh, la casa de George, tenemos a Dick George Y los vasallos se sienten a salvo, ingresos presentes a los vasallos, muy bien, no tengo vasallos, pero vale Muy bien, Casus Belli, protección contra Lisione portugués, y tenemos a un heredero llamado Cristian, muy bien Cristina es nuestra nueva esperatriz con sorte, fenomenal Bueno amigos, como visteis, en el anterior capítulo le dimos una buena tunda a España y a Austria Pero tunda, tunda, eh, de las de Dios, es que más dientes no pueden saltar Eso sí, tenemos ahora una... Bueno, ahora ya tenemos terminado, hemos obtenido el núcleo provincial, muy bien Parece que hemos perdido el comercio del papel, cosa que no me extraña O lo he obtenido, no, no, lo he perdido, lo he perdido porque ya no controlo las provincias de papel Eh, bueno, fue una paliza, chicos, espantosa Me encantó verlo, de verdad, es que fue precioso Ahora, mira, qué bonito, me están formando una coalición Jejeje Ay, 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 me encantan Me encantáis que ahora a estas alturas ya me queréis hacer eso Bueno, vamos a reunir algunos ejércitos nuevos para poder hacerlos entrenar Eh, tengo, uff, tengo un montón de ejércitos por ahí sin... sin tropa De una manera muy desastrosa, veamos Vamos a dejar a alguien ahí en Königsberg Modificación de impuestos locales Los rebeldes no lleven en Golfo de Guinea Los rebeldes han traspasado el límite Mis pedados nacionalistas mosqueditas están... Ay, Dios, en serio, me va a tocar irme para allá Oropets Nacionalistas brandenburgueses en Hanover Muy bien, no me importan Ahora vamos a tener... este es el mayor problema que vamos a tener ahora Que es... miles y miles y miles de rebeldes Pero bueno, dentro de lo que cabe... Dentro de lo que cabe tenemos un ejército que aplasta cabezas que da gusto verlo Así que no estoy tan preocupado, de hecho Estoy bastante calmado para este tema Especulación del ciudad... Eh, Lituania se lleva peor conmigo No me importa A ver, por ejemplo, ahora vamos a tener un levantamiento rebelde en Novgorod Por Luki y por Ostrov Y luego tenemos en Chernigov, en Polov Vaya, en todo, en Rusia Todo lo que veo son rusios y... Y luego independencia para las caraibas Wow, en serio, ¿tenemos unas independencias independentistas caraibeses? Eso es malo Ahora mismo, si yo declara la guerra a Portugal Nadie más vendría Eso está bien Imperialismo A ver, por ejemplo, si yo declara la guerra a Portugal Vendría España, Mantua y Estados Pontificios Es la defensor de la fe católica Y protegerá a... Pero no vendrá porque está jodida, ¿no? Francés opinión acerca de Portugal Actúa hostil contra Portugal España se uniría Y el resto... Estaríamos ahí en una especie de medio problema, ¿no? Por así decirlo Si en cambio, si yo todo ataco a este solo No vendría nadie Porque no pueden, básicamente Vaya deuda que tiene España Madre mía Bueno, podría atizar a Portugal Sí, además parece que tiene un problema muy gordo Oye, es verdad Vamos a ver una cosa Colonias A ver qué tal los lleváis ya Vaya tío, vaya deseo ¿En serio? ¿No tienen deseo de libertad? Qué fuerte No tienen deseo de libertad Cascadia molaría conquistarla Vale, bueno Pues yo creo que sí que voy a adentrarme en una guerra A pesar de todo esto Ya que sé que es un poquito pronto Para cualquier bronca Pero no sé Creo que podría funcionar A ver, tenemos aquí un par de ejércitos Tenemos una flota tremendamente grande Satizará Portugal Tampoco es nada del otro mundo Incluso hasta mis colonias solas podrían pegarle A ver, mi flota se ha estado reuniendo hacia aquí Cosa que me ha parecido ridículo a mano poder A ver, veamos Veamos, veamos Navío de tres puertos que tengo por aquí Aquí tengo una flota muy maja también 21 barcos Esto que son Fragatas de mierda pequeñas Estas las voy a eliminar No las quiero Y estos son los Navíos de tres puentes Que se estarán moviendo para Se estarán moviendo, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Bloqueando puertos por ahí? Chicos, de verdad Estáis haciendo cosas muy raras A ver, veamos Piensa bien, ¿eh? Piensa un poquito bien A ver Quiero que te quites este Quita este Estos juntados Y aquí que hay Una flota de 22 Sin nada que hacer, ¿o qué? Proteja del comercio del mar Caribe Ok Y me falta una flota Me falta una flota Ah, vale Está aquí Muy bien Pues Venga, vamos a declarar la guerra A los A los portugueses Total No se ha metido en ninguna coalición Y como que la coalición en sí Tampoco estoy muy preocupado por ella Así que Vamos a retirarnos Hasta Sleswig Que tenemos un sitio bueno Para entrenar Y aquí Ahora en cuanto tengan los núcleos Pues mira Ya formamos la supernación A ver Oh Dios Esa canción Vaya tirón Que le acaba de dar el juego Madre mía Es que es la canción Yo creo, ¿eh? Que revienta Revienta todo Incluido el juego Ah, Dios Fuera Por favor Para Que son cocineros muy raras Algunos que tengo aquí A ver Castles Los canteros Muy bien Ah Inversiones En comercio Aquí Vale Pues Creo que El comercio En la costa de Marfil A ver Costa de Marfil Tengo aquí Mierdecillas Que puedo gastarme Venga Pues que más da Me las hago Que más da Si total No me cuestan dinero Prácticamente Es muy barato Para mí esto Eh Fundar la compañía De las indias Ah, ¿puedo hacerlo? Poder comercial global Ganó ducados Oh Vale Me parece de maravilla Vale Pues un mercader extra Aunque es un poco tarde, ¿no? Ya para hacer el canal De la El mar Este tío Pero bueno Vamos a ponerlo Pues yo que sé Pues voy a echar un vistazo A ver si Decan Me puede ofrecer Estaría mal Eh Que pueda venderme Alguna cosita Creo que esta gente Puede ofrecer Compartir Alguna provincia, ¿no? No puedes pedir Una compañía privilegiada Estando en guerra Ah, vale, 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 vale Compañía privilegiada En Benaz ¿Qué podrían darme? Kumari ¿Y cuánto me darías? Vale Esta gente no quiere Definitivamente no quiere Eh Madurai Se lleva bien Independencia De Benaz Y Cote Independencia garantizada De Benaz Alianza con Alba A ver Eh Dime algún sitio majo Eh Por ejemplo Suduore O Kumusimas Kudadore Vamos a ver Buf Pues por muy poco, ¿eh? Licencia base No hay muchos bonificadores Dinero, reputación diplomática Y opinión Vale Vale Pues vamos a mejorarla Vamos a influenciar esta nación Y vamos a mejorar las relaciones con ella en cuanto tengamos oportunidad A ver Ah, por cierto, es verdad Tenemos también un nuevo núcleo comercial ahí Hay que echarle un vistazo Eh Se me está olvidando que iba a hacer Ah, sí Declarar la guerra Por Brasil Portuguesa No sé si es mejor Una guerra de imperialismo O de colonialismo Expansión agresiva Coste por todas las provincias Mira Colonialismo De la barra En Sudamérica Eh No sé Dónde está Barra Aquí está Muy bien Pues nada Ticemos Solo nos mete Mantúa Así que Yo creo que Que no tiene ningún problema Ahí va a haber una batalla naval Ok Eh Me falta una super flota Bueno Pues nada Vamos a A ver Que trabaja en esto un poco Que tengo aquí una flota de 66 Perdigadísima No sé por qué demonios se habrán ido hasta ahí Tengo Tengo curiosidad por saber por qué están ahí La verdad Venga Vamos a hacer un Doom Stack De estos guapos Y Y espérate Tú Que tengo una duda ¿Dónde demonios se han metido mis...? Ah vale 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 Pensaba por un momentito que estaba en otro sitio más peligroso Muy bien Aquí todos ocultos Fenomenal Colonialismo Tienes... Ah sí Coronato en Asia Anda No me digas que se ha metido en Asia Pobre Joder A los británicos les he cuqueado Eh Brutalmente Les he hecho Les he hecho pasadas de caín Nacionalistas Moscovitas Han tocado las narices Vale A ver Alfred Ve hacia acá Que total Yo no creo que tengan nada grave Que puedan molestarme Tú Embarca Y vamos a irnos A echar un cable Por aquí Hacia Portugal ¿Se habrán metido Todas las colonias? Sí Se han metido Todas las colonias Genial Vale Pues Venga Sigamos convirtiendo Por aquí Yo mandé un ejército ¿Dónde se ha metido? Venga Vamos para allá Ok Ya empezamos Con los castillos De mierda Ya prácticamente Su flota Ya está bloqueada Cosas del juego Ya sabes Es que Esta gente no es muy lista Me encanta que los brasiles Portugueses Estén en mitad De Sudáfrica Eso ya sí que es llamativo Más no poder Ya verás tú Que me importa esa provincia Ala Lisboa Ha capitulado Ya por aquí Y se ha juntado Toda la flota Muy bien Y aquí que ha pasado La batalla A cabo de San Vicente Terminó Sin ninguna baja Qué raro ¿No? Bueno Vale Pues Ok Bueno Pues No hubo ninguna baja Vamos a ocupar El nacionalista Moscovita En Ustiu Vale Dios Qué pesados sois Chicos De verdad Me estáis aburriendo Claro Es que tengo un terreno Tan amplio Vale Ostrov Ahora saltan Una revuelta Justo detrás de mía Pero bueno Voy a por estos nacionalistas Que es que Además son territorios De estepa asquerosos Que no puedo hacer nada Vale Aquí sí que han perdido barcos Bueno Supongo que Mis barcos Habrán llegado A salvo A mis tropas ¿No? Me imagino Pues bueno No han desembarcado Así que desembarca Por favor Vale Coalición militar Ha entrado Gran Bretaña Ya Eso no nos importa Lo más mínimo A ver Aquí parece que hay Mucha basurilla Vamos a pegarles Así un poco A los random Voy a ordenar Así un avance Por ahí Sin más No es que sea Muy importante Para mí Esa provincia Pero bueno Mientras tanto Nosotros ocupamos La zona principal Y cada vez Nos machacamos más Buque insignia Escandinavia Hundido Bueno vale No me pueden dar prestigio Por hundirme A mi propio Barco principal Está claro Que el que he hundido Ha sido El portugués De hecho No he perdido barcos Así que Tendría sentido eso Al final Hemos convertido A reyes de Oldenburgo Felicidades Sigamos convirtiendo ¿Qué cantidad de gente Hay que convertir? Madre mía Mi emperador Tu escoria falsa Nos ha insultado Tenemos un casus bélico Entre ellos Y nuestras relaciones Se han deteriorado Normalmente haríamos Caso omiso Los bárbaros gorseros Como los de España Meh Su flota Se ha quedado ahí Varada Muy bien Uh Que tengo aquí 90k expuestos Madre mía Bueno Espérate Entra Podría A ver No Vale Pues ponemos aquí Un depósito Y así entrenan No sé cuánto es el límite Ahora Gracias al Depósito No, no puede ponerse Mucho más Vale Estos ya están fuera Vamos a terminar Con esos rebeldes De Nogoroth Oye Que tenía un ejército Ahí Eh No les hagamos caso Reducir los impuestos Disturbio Venga No importa Prefiero ahora No tener disturbios Vale Bueno Pues nada Portugal es Fácil No, lo siguiente Insobornable Oh vaya Parece que En Brasil Si que lo están pasando Un poco peor Bueno A medias Es como Lo conquistan Un sitio Pierden en otro Vale Vale Más barquitos hundidos Fenomenal Nacionalistas Mariendes Han pasado Y han entrado En Ibonia No 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 Tío No No me jodas Con eso Tío En serio Me van a malestar En esas islas Pero si ha perdido Todo el territorio De África De aquí Ha perdido A manos De WTF Como demonios Ha conseguido Como ha logrado esto A ver Este tío Puede darse Todo el recorrido A pie Desde Rusia Hasta África Andando Madre mía No, no Dejalo Dejalo bonito Ya te mando un taxi De hecho Voy a tener que mandarle un taxi Porque a este paso A ver Flota De transporte Debería sacar más flotas De transporte Ah, es verdad Que no me he acordado De que existía mantúa Me he olvidado De que existía mantúa Ah, mira Me están asediando Al vasallo Qué mono Qué puto mono Me encanta Vale Bueno, pues Vamos para allá Muy bien Eh No me ha dado Para entrenar Gran cosa Pero Bueno Venga Tan 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 Sin organización Hasta les pegaría Pero bueno Vale Vayan despejando el hilo Esto prácticamente Esto prácticamente Ha sido así Ahora Divido los ejércitos Haré dos ejércitos De 60 Los fusiono Los divido Los separo Eh Tengo por ahí Alguno interesante Segundo ejército Segundo ejército Ni siquiera sé No sé quién es el segundo ejército Ni el primero Ni el décimo Noveno El segundo ejército Está por ahí Vale El otro Cureliga Este está por aquí Haciendo en nada Me gustaría cazar Me gustaría cazar A esta gente Pero no Les doy No les pillo Bueno Vamos a por Aveiro Y el otro lado Oh Tengo una idea Eh Ideas defensivas Ok Bueno Vale Venga Sí ¿Por qué no? Se las voy a gastar Velocidad de refuerzos Venga Nunca viene mal Así que el ejército portugués Es de 40 Fíjate Yo pensaba que no existía Vale Bueno Pues Ok Vale Pues nada Que ok Ah bueno Y claro También tenemos Parece que se han unido En última hora ¿No? Mantúa Se unía Pero el estado pontificio Por ejemplo Yo recordaba Que esta gente No tenía que meterse Por lo tanto ¿Qué significa? ¿Que puedo meterme en el papa? ¿Contra el papa? Es un poco tarde Para esto ¿No? Ahora que lo pienso Bueno Toda la flota De este tío Está hundida Muy bien Vamos a Pues nada Vamos a saludar Al papa A lo mejor Mece de Congo Trisha orientada Ha caído bajo La ocupación de Escandinavia Muy bien Oh Parece que tengo Una batalla Que no está saliendo Que no está saliendo tan bien Ok Pues esa batalla Igual la pierdo Bueno Si la pierdo ¿Me ha hecho muchas bajas? Si Me ha hecho unas cuantas La verdad Me ha hecho unas cuantas Todo hay que decirlo Bueno Pues nada Ahí que te van dos ejércitos gigantes Bueno Espérate Que este ejército gigante No se vaya al primero Que no tiene general Ahora ¿Qué decías Sobre batallas? Por cierto Vaya Te he huipeado Vaya tú por donde Qué dilema Qué tragedia Venga Vamos a Tomar A recuperar Praga Este le dejo por aquí Este tío tiene unos castillos De mierda ¿Eh? No hay que decirlo Mi vasallito Tiene unos castillos Que están diciendo Por favor Haz algo conmigo A ver Bueno Pues Nada Nos movemos Para el Congo También Aquí tenemos Una fortaleza Que podría emplear Y aquí Esta gente En mitad de Canadá Que están Diciendo ¿Qué hago por aquí Paseando? Why I'm still here? Just to suffer A ver Nacionalistas En Viatma Dios En serio Siguen saltando rebeldes Por ahí Ok Bueno Pues nada Vamos a movernos Algo para allá Y supongo que el castillo Ah vale vale El del castillo Se me lo han dejado en paz Bien Esto es una garra Básicamente de entretenimiento De hecho es que Ni siquiera lo estoy dedicando ¿Qué demonios? ¿Tienen revolucionarios Los austriacos? Revolución en Austria Tuma Tuma Que te jodan En Austria Que te jodan Al final no se han Independenciado Serbia Pero Chernigov Territorio nacionalista Venga vale Lo que tú quieras Campeón Tengo algo que gestionar No Ni siquiera sé dónde está Una revuelta en oreillas Que no me sirve de nada Bueno vale Ahí hay un pequeño ejército La batalla de Umbria Bien Me alegro Veamos Aquí tengo un ejército Que estaba intentando Dar caza a otro Pero es que aquí huye Todo el mundo Tío Esto es GTA Universalis Como detesto a todos momentos Veamos Fíjate Luisiana ha caído completamente Ya están tomando México La batalla de Arez El asedio de Prague Terminó Vale muy bien Luglin Polacos Nacionalistas Polacos Esos son míos Vale Pues voy a tener Nacionalistas Porque Sí 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 Voy a tener Nacionalistas Porque no me da tiempo Para llegar a eso Vale Parece que acabo de tener Una revuelta en mi cara Mira Es inoficial Bueno Aunque me hacen daño Pero no mucho Vale Vamos a echarnos Una retirada por aquí Para no sufrir Daños Ya estoy asediando Roma Así que Vale El asedio de Roma Otro país fuera Muy bien Vamos a tomar a Brutso Umbria A hundir la flotita De estos amiguetes Coño Pues a lo tonto Me ha hundido el cuatro barcos Y yo no le he hundido nada Joder macho ¿Cómo se lo monta la IA Para hacer estas cosas En las batallas navales Oye Venga No empieces a remolonear Ejército Reven nacionalista Venga Fuera Vale Ya está Que pesados sois Chicos Vaya revueltas Lo malo es eso Que no tengo Tanto control Como para decir Oh venga Vamos a estar en cien mil sitios A la vez Venga Vamos a empezar A tomar el congo Por aquí Inge Este tío Puede serme útil No Prefiero la reputación diplomática Por cierto Hablando de reputaciones diplomáticas Todavía no Joder No me digas Tío Que yo quería una colonia de este ¿Por qué me haces eso? Otro tirón Joder Está Está fino el juego hoy Bueno A ver si queda algo de él Lo dudo Pero de can Pero parece Pinta que Estará bastante chetito Vaya Y han saltado rebeldes Ahora en Rebeldes de campesinos Ahí La verdad es que son casi Más un favor para ellos Que para mí Que Que para Bueno en fin Es una putada Básicamente No sé ni que digo Bueno ¿Algún rebelde más? De impedencia A las caraibas Brasil Escandinavia ¿Dónde están los rebeldes De las caraibas? Independencia de las caraibas Yo no las veo Por ningún lado Nacionalistas Carabaidenses Amirales Cascadia Vaya nombre En fin Bueno pues Este ejército Es que prácticamente Ya hemos terminado por aquí Ya los portugueses Están jodidos Venga Voy a ver si puedo Echar un cable O mira Voy a tomar la capital De este tío De esta colonia Por otro lado Aquí A ver si puedo tomar El Congo Papal No creo que me esfuerce Mucho Vale Me están tocando Las narices Los portugueses Me están tocando Mucho las narices Los campesinos Portugueses Campesinos Sajones Ok Bueno chicos Pero porque todos Tenéis revueltas así Se puede saber Por que vosotros Tenéis revueltas Tan gordas Ala Venga Fuera Sigamos Convirtiendo Muy bien Nacionalistas en Gese Esos tienen que ser míos A ver Gese Nacionalismo Ah pues no Es sajón Vale Que se ocupe un poco Mi vasallo Hombre Para eso es una marca Emperatriz Consorte del pueblo Que da esto Disturbio nacional Y poder administrativo Ah pues mira Me va de maravilla ¿Dónde está Mantua Todo esto? No tengo ni idea De donde está Mantua Ah vale Ya le veo Es el territorio ese También de Vale Pues vamos a tomar Venecia Nada Muevo ahí la flota Y las dejo al rinconada La edad de oro De Sajonia Vale La edad de oro De una marca Di que sí Y a ver aquí Que tal Vamos Tiene un ejército De 33 Ojito al dato Ahí te hay que tener Mucho cuidado Con los ejércitos Del papado Que suelen ser Unos tíos Bastante duros 42Ks Ten cuidado Y además General Legendario Vale Pues ya es hora De firmar Paces con el Con el papa A ver papa Me vas a dar cosas Si Te voy a arrebatar El congo Porque No puede ser Que tengas el congo Ya voy a liberar A la gente De tu opresión Congoleña Bueno Parece que no te puedo Pedir gran cosa Pero por lo menos Las provincias De interior De costa Me gustan No sé si hay alguna cosa Así dentro De A ver Mira aquí hay gemas Un huevo de esclavos Bueno venga Si Te voy a pedir eso Te voy a pedir eso No es muy Es Ya más por pura estética Más que otra cosa Y pasta No me quieres dar pasta Venga dame un poco Hombre Suéltate el rollo Pasta Vale ahí ya no Ahí así No Si Vale Muy bien Me parece estupendo 46 de administrativo 119 de diplomático No es demasiado Ok Se enfada mucho Toda la gente Claro que se enfadan Que más me importa Ya a estas alturas Venga Pin 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 Uno menos Eh Veamos Que quiere el maldito parlamento Ahora Iniciar un debate Parece que ya me he quedado Sin misionero Ah pues Porque tengo dos misioneros A todo esto Eh Propagación de la religión estatal Y valor base 1 Ah Vale pues eso Efectivamente Ya le queda poco Para que se me vaya El misionero Ay Que podría hacer Que me podría ser útil Eficiencia comercial Poder del comercial global Costes de consejero Aranceles globales Costes de conversión De cultura Ya a estas alturas Paso de cambiar De culturas Debería haberlo hecho antes Pero Que si siempre se me olvida Todo hay que decirlo Eficiencia comercial global Mismamente Venga Que más me da Ni uno me gustaba En realidad Pero bueno Puedo beber servicios civiles Si Servicios civiles Si Militar 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 Apoyo del parlamento No hay ningún problema Sobornos No hay ningún problema Alabar regimientos No me interesan Alabar regimientos No Sobornar parlamentarios Si Vaya Ahora ya todos son Basurilla Venga Prestigio también Un poco Servicios civiles Y listo Muy bien Vale pues nada Tenemos Territorio en el Congo Y un montón De rebeldes Rebeldes Everywhere Literal Estamos con Rebeldes Everywhere Vamos a ver Si podemos Nacionalistas Se han alzado En Praj El asedio Suislav Muy bien Aquí tenemos Carabinbenses Que No sé Quienes son Los de las caraibas Que hacen nacionalistas Aquí de ese estilo Veamos Que más Podríamos hacer Oh mira Un ejército portugués En Francia ¿Por qué están ahí? No lo sabemos Pero se han metido ahí Oh Aquí sufrimos desgaste Uh Aquí sufrimos desgaste Echémonos para atrás Vamos a Sleswig Bueno Pues nada Ocupamos Todo lo que queda De Portugal Otra vez más Mira Ahí con un pequeño ejército En mitad de la nada Bueno Que también está por aquí Portugal Haciendo algo No sé muy bien qué Digo Francia está por aquí Metida Ah bueno Claro que dio Una pedazo de colonia Aquel coleguita Hermosa Eh Bueno Aquí vamos a meter A todos A ver Eh Aquí en esta costa Vamos a meter A todas las compañías Comerciales nuevas Sí Para ver si Con suerte Podemos tener Un poco más de control Mantua Mantua ya se rinde Muy bien Mantua Darán núcleos de Venecia A Venecia Me parece muy bien Paga a Escandinavia Muy parece Mami Me gusta el plan Sí Venecia vuelve a existir Hola Venecia ¿Qué tal amigo? ¿Ha quedado algo De mi Vasallito este Que te Bueno De mi futuro vasallo Pues parece que no mucho No De hecho Le han Le han sajado Completamente Hijo de puta El decano Vale Pues nada Me voy a mejorar Relaciones con este Porque el otro Ya me lo han roto Capullo Y además Ya este No me va a dar Nada Porque Este seguramente Ya Lo que hay No Bah Bah Que cabrón Bueno En fin Vamos a Se ha mejor A 155 Ok Muy bien Ya controlamos Esta provincia Yo creo que Portugal Ya aprendió la lección Venga Vamos a ir pidiendo Paces Holanda tiene Colonialismo En serio Holanda empezó a hacer Colonias ¿Dónde? Me intriga saber Donde ha podido Hacer colonias Bueno ¿Qué tal Portugal? ¿Lo has pasado bien? Yo sí Venga Vamos a empezar A hacerte ceder Cositas Porque aquí no quiere Exigir barras Sin ocupar Ninguna fortaleza Del área ¿Pero de qué estás hablando? Si estás completamente Ocupado Ah bueno No Joder Vale Pues Nada Vamos para allá Parece que la capital No está ocupada Pues vamos a movernos Desde Madre mía Vaya paseo Me he chocado Me he chocado con algo Parece Me emperado Algunos nuestros Amistados han huido Del país Después Descubrí que filtraba Información A los cabritos De España No tendrán acceso A nuestros secretos De estado No me importa Líder militar Nos ha abandonado En fin Lo de siempre Bueno Esta vez los generales Han tenido bastante más resistencia De lo normal Eh ¿Dónde está el general? A saber cuál habrá muerto Parece que los austriacos Están ganando A los revolucionarios A ver Tradición en el ejército Prefiero perder prestigio Sinceramente Aquí Venga Vamos a ponernos a tope Entonces deberíamos obligarlos A pagar Lealtad De los burgueses ¿What? Mira Por un poquito de esto No me importa Clero Pierde Lealtad Nah Venga Vamos a Clero Me importa un bledo Total A Clero Le puedo hacer cualquier apoyo Y ya está Vaya Pues justamente ahora Parece que no le puedo hacer Ningún apoyo Porque ya los gasté todos Vaya Vale Bueno Pues a ver si dejan De spamearme cosas Me están empezando A spamear Violentamente Y me está empezando A aburrir Joder Venga Para Ahí Venga Dejadlo Venga Brandenburgo Ya es feliz Conmigo Venga Vamos a Quitarle este Y Joder ¿Y yo qué estaba haciendo? Me están bloqueando Un puerto por ahí En mitad de la nada Eh No sé Quiero hacer algo Pero se me ha olvidado El que A ver ¿Tengo rebeldes A algún lado? ¿No? Estoy gestionando Unos Aquí unas cuantas Sobrextensiones De nada Ok Guzburgo va a tener Una revuelta Moscovia va a haber otra Deseos de paz Si yo quiero la paz Pero aquí Portugal Es el que Se resiste Porque dice Mi 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 No has tomado La capital De Portugal Pues de Brasil Pues nada Y allá que voy Comercio del café Eso es el comercio El comercio del azúcar Que guay Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Machas forzadas Que total No se pierde nada No tengo penalizador Y no tengo ningún coste Muy bien Ahora Ya está Vamos así En plan Deja vu La verdad es que vaya Burrada De marchas forzadas Que le voy a obligar A hacer a esta gente Pero bueno Vaya Un ejército De campesinos Rebeldes Se ha estampado Contra unos pobres Arapajos Y los ha reventado Y es en plan De pero ¿Por qué yo? Bueno Si Ya parece Que ya se les está Quitando las ganas A ver Cuanto vamos En la coalición Beeh Nada Si lo mejor De todo Es que como está Francia Ayudándome No No tiene ningún problema Gran Bretaña Es uno que me está encantando De ver Porque está continuamente De en guerra civil Por sí mismo Vale Una revuelta En Nuremberg Que no me importa Lo más mínimo Eso sí Sajonia Voy a mejorarte Unas cuantas fortalezas Porque las tienes Que me dan puto asco Verlas Y me cabrean Así que Ya que eres una zona Que para mí Eres importante Y necesito Que tengas unas fortalezas En condiciones Ando el favor De hacer unas fortalezas En condiciones A ver Esto por aquí Esto por aquí Y de aquí Por favor Déjame Castillos de mierda Porque de verdad Me pones negro De verlo Es que De verdad Me viven esos castillos Y me ponen negro Vale Veamos Tengo algo por ahí Que me sirva He tomado esto Ok Sajonia Madre mía Tienen revueltas Nacionalistas Madre mía La que se te ha liado Aquí, chico A ver A ver Mecan Quisiera pedirte Una compañía privilegiada De esas No tienen provincias Para asignar una compañía Como decía En nuestro alcance colonial Que no sea su capital No puedes pedir una compañía Privilegiada De no estando en guerra Vale Ahora echamos un vistazo Si es que yo quiero terminar Esta puta guerra Pero el capullo Ha decidido Decir que no Se niega A aceptar una paz Y es que Manda huevos La verdad Manda huevos Que es en plan de No, no quiero que esto Porque no tienes la capital Venga ya, hombre Te he partido la puta cara Venga Vaya Vaya marcha Que se acaba de pegar Este tío Que fíjate Es muchísimo más rápido Y barato La cabeza de Carl Johan Se atamancía Como los calzones De un nuco Vale Parece muy Sin insulto Muy original A ver ¿Qué quiere este? No Venga, hombre Que esto es una serie De mierda Espero que no se tire Cien mil millones de años Que siempre pasa Yo tengo muy mala suerte Con las Con los asedios Ya os dije Vale Río de Janeiro Ya ha sido tomada Vale Ahora ya supongo Que sí ¿No? Vale Venga Muy bien Pues primero ya Fuera fortaleza Eh Venga A tomar Prácticamente La mayoría De Brasil Esto para mí Esto para mí Todo esto para mí Muy bien Me vas a dar esto También Y empezamos aquí A hacer un destrozo En Luisiana Y en Vildan A ver Luisiana portuguesa Fuera Vamos a tomar Vamos a tomar Todo esto El oro Mexicano Lo dejaremos Por otro momento Por ahora Me apetece Llegar a estas costas ¿Y qué leches? Bueno Sí ¿Qué leches? No Vamos a hacerlo Vamos a tener Una pequeña Colonia Aquí Que me basta Con cinco provincias Para hacer Algo gordo Lo que pasa Que voy a sacar Muchas más Sí Le voy a sacar Todo lo que pueda Vale Mira Y esta de gratis Vale Muy bien 858 Esto llevaría Uno por debajo Del poder diplomático Algo no permitido Oh Venga ya Oh Venga ya Y esta es la demanda Sugerida Ojo Vaya trampa Vaya trampa Vaya trampa Vaya trampa Vaya trampa Que me acaban de entender Vamos ya Vamos ya Podía hacerme Ahí una Super pedazo De mega Colonia Y no me dejan También es que vaya Vaya petardazo De Ah bueno Y espérate Basta ¿Y qué es esto? Me molingue Pastos de Pons a Brasil ¿Qué? 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 ¿Qué demonios? A ver Retira la oferta No me está gustando Ni de las ofertas Que me ofreces Te lo digo en serio Portugal No me está gustando nada A ver Vas a darme esto Ahora por listo Me vas a dar ese territorio Este también Y unos pocos De aquí Esto por un lado Esto por un lado Joder Yo quiero Quitarle todas las colonias De un tirón Que para eso estamos En colonialismo ¿No? Pues ya está A quitar colonias A ver Le voy a arrebatar Todo esto Mismamente Como tampoco sé exactamente Qué es lo que hay En estas provincias Hay oro Wow Hay oro Pues esta también Incluida Veamos Aquí hay Basura 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 Es que mejor es México Sin duda Y México Prácticamente todo lo interesante De México Lo tiene Aquí el amiguete Francés ¡Mierda! Vale Vale Venga Vamos a A esto así 600 tantos De Vale Muy bien Pues esto por acá Ajá Muy bien 1, 2, 3, 4, 5 Vale Seguimos bien ¿Por qué me cuesta tanto Diplomático? Me pregunto yo Y parece que me cuesta Para cualquier cosa Esto estaría bien Y ya con esto Le cuqueo Pero mira Curiosamente aquí Sí que le puedo exigir Aquí sí que con Mil y pico 1039 de diplomático Quiero decir Se ventila todo Hablando de Ya total Que mata Ya que mata Total Me va a dejar Sin diplomático Para toda la vida Le voy a quitar Lisboa Por las risas Acceso militar Obligado Ah no Espera Espera Ahora WTF Pero si hace un momento Sí Hace un momento Juraría Haber leído Que la exigencia Se aceptaba Igual estoy yo Leyendo mal Es posible ¿Por qué me cuesta Tanto diplomático? Supongo que es por el Casus Belli que he hecho Devolver centros A sacate Pero esto me cuesta Esto es que estoy yo ¿Para qué quiero hacerlo? No sé Dame Aquí ya nada Aquí ya se pasa Pues es dame esto No Vale Esto Y toda la pasta Posible Conceder Cascadia ¿Existe esto? Obligar a Luisiana Portuguesa A conceder América ¿Existe esto? Ay su puta madre Pues dámelo Infinitamente más rápido Joder Yo pensaba que esto había Ay la madre que lo parió Conceder Cascadia Conceder Cascadia Pues vamos que me lo das Vamos que sí Vamos Infinitamente antes Joder Y no me deja todo Todo el diplomático Venga ya Hombre Jope Tío Si lo hubiese sabido Me pillo esa provincia Y Y aquí por joder Básicamente A ver Aquí ¿Dónde hay algo interesante? Mira ahí hay oro Pues ala Aquí oro Ya está Vale Infinitamente mejor Me llevo todas sus colonias Y concedidas Y ala Vale 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 Joder Suerte que he leído eso Muy bien Ala Toma la colonia Asunción Para Sudamérica Tatatatatata Muy bien Ala Escandinavia Cascadia Brasil Escandinava Vale Vale Bueno Mucho mejor Mira Ala Brasil Escandinava Todo para mí Declara la guerra Esto para reventarlo Ya que estamos Que queda fatal Estos dos provincias Aquí En mitad de la nada Banjar Bangkok Barito Ah vale Todas esas provincias Nuevas que tengo aquí Nigas Que demonios Mayumba Ah vale Que las tengo que corear Amigo Hay que corearlas Ah por cierto Y ahora voy a tener yo Que lidiar con esos nacionalistas Vale Bueno Pues Voy a hacer simplemente Cinco nodos Cinco núcleos Para que se tenga Para que exista ya Una colonia Así que la haré En sitios así Chiquitines Sin desarrollo Alguno Así Así En sitios donde No moleste mucho Vale Ya está Con eso Por un lado Yo creo que Toda esa colonia Se deshace Eh Que más Que más Me han dado Que más me han dado A ver Sigamos mirando Shona ¿Dónde demonios Está eso? Nada Borneo Vale Estos sitios sí Tengo que hacerlo manualmente Al final Porque Estos sitios son Ay A ver ¿Qué más? ¿Juraría tener otra provincia Más por ahí? Ah sí En mitad de Así En la India ¿No? Me la ha dado al final Sí Me la ha dado Muy bien La pillamos Genial Además es un puerto natural Está aquí Muy bien Un territorio nuevo Para mí Vamos a ver Qué más me conviene Portugueses En Banok Nada, nada Esta zona Es Cascadia Esto va a tener que Cascadia Anda que haya Vaya nombre Lo malo es que ahora Tengo que irme para allá Me tengo que ir para allá A limpiar de rebeldes Ah Este territorio también Mayumba ¿No? Era Muy bien A ver ¿Qué más tengo que limpiar? Por ahí No Todo eso es por ahí No me hace falta Hacer núcleos ahí Bueno amigos Terminado Ha estado muy interesante La jugadita Vamos a meter Los núcleos A todo el que Haga falta Digo Los compañeros comerciales Perdón ¡Ech! Hijo de Dios Oye ya de paso Aquí ya he cumplido Una misión Ahora que caigo Ah Dios Qué pico de paladar Puta alergia Sí Tengo las molucas Tengo el otro Sí Mirad Fíjate Lo tengo Puedes crear Ah no Son estados Jiji Me he equivocado Pensaba que habría cumplido La misión De crear Extender las provincias En ultramar Pero no No Todavía no Me quedan No Ya las tengo Tengo cinco Esto ya debería estar cumplido Ya he cumplido El sueño De De las compañías comerciales Escandinavas ¿No? Poseer cinco provincias En tres regiones Distintas De compañías comerciales Que no estén En el mismo continente Que tu capital Hecho Hecho Bueno Vale Nada Le echaré un vistazo A ver Hacer una generosa donación Y tú A ver si Por lo casual Me Me vendes algo No No quiere No puedes pedir compañías Ah Están en guerra Claro que estoy en guerra Me he olvidado Que había declarado La guerra A este tipo Vale Bueno Nacionalistas Polacos Han tomado Enlace ¿Cómo? ¿Cómo? Y de estos ¿De dónde han salido? Bueno No tengo ni idea De dónde ha salido Pero vas a morir Vale Me falta mover Una flota Que se ponga A trabajar A ver A ver Esos tíos Los voy a dejar ahí Esos De regimiento Y otros Voy a llevarlo A lidiar Con los problemas Que tenemos En Cascadia Estaría genial Que me ayudaran Los vasallos Pero sé Que no lo van a hacer De hecho Aquí parece Que tenemos Revueltas mil Tengo revueltas mil Tengo revueltas mil Bueno Ya empieza a morirse Gente Venga Anda Que quiero terminar Esto antes de Quiero terminar Con esto A ver Aquí voy a hacer Otra Fortaleza aquí Todo eso Está controlado Muy bien Pues nada Amigos Ahora sí que sí Vamos a Bueno Aquí voy a retirar Dos ejércitos Para España Otro en Tanger Y Nada señores Ha sido muy divertido La pelea A Portugal Le he robado Pues no está mal No ha estado mal El robo A mí me ha gustado Pensaba que me daría Más terreno De hecho Estaba Una abundante cosecha Ah mira que bien Que oportuno Pensaba que se iba a hacer Una colonia Bueno iba a robar Más colonias Pero en fin No ha sido así De hecho Bueno Supongo que se lo han dado Ah claro Le habrán dado los territorios A las colonias Es decir Lo que tengan de ahí Se lo habrán pasado Por ejemplo Mira tengo ahora Florida Tengo ese territorio Florida Vale Eso tiene mucho sentido Aunque me he llevado Todo a Brasil Gracias a eso No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Aquí habría que subir La autonomía Para que no den por culo Que siempre lo dan Disputa comercial En Gran Bretaña No me importa Me estoy viciando No debo No debo de viciarme Pero me estoy viciando Es que es tan divertido Este jueguito Muy bien Full anex Es que esa peca Que había ahí Era ya Empezaba a resultar Me molesta Eh A ver De Khan Yo quiero que Por favor No puedes pedir Una compañía Estando en guerra Ya no estoy en guerra Ah pero él sí Él está en guerra Contra Gran Bretaña Atacante Gran Bretaña En reconquista De Khan Y de Gorgonzalo Bueno Tío Yo quiero que Llevarme bien contigo Quiero que me des algo Quiero Quiero que India Me dé territorios Para luego robarle Con más facilidad Muy bien Ahora Cor a cero Poder militar Ala Infantería de cuadro Cazadores latinos Ya estas son de las últimas Casi ¿no? Casi casi Infantería de impulse Eh Infantería de impulse No está mal Más tiros Y Caballería Y aquí ya estamos En las últimas En las últimas Pues nada Vamos a darle la prioridad A lo que tiene que darse La prioridad Que es al choque Y se lo vamos a hacer Y ya Ahora ya sí que sí amigos Ha sido un placer La partida Eh Ya nos queda nada Yo creo que en un par De capítulos tres Ya se terminará Eh Ha sido genial Ver como aplastamos Cabezas Por todos lados Y me lo he pasado De maravilla Oh mira Gente a la que declarar guerra Ya que estamos Yo voy a declarar guerra Estos que me importan Los voy a aplastar Y así se llevan ya Territorios Estos que se lo necesitan Y a los sius también Venga Otra guerra más Anda Voy a dejar eso Para el siguiente capítulo Que total Que me importa Tengo que pegar a gente Pues las pego Y que los anexionen Todas mis colonias Que ni siquiera sé Porque todavía siguen vivos Y ya está Todo feliz Muy bien Así Vamos convirtiendo Por ahí también Y nada Pues ahora amigos Lo dicho Un enorme saludo Para todos Y adiós